2 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo aquí en el circuito anfibio quiere la reacción el equipo azul de inmediato a continuación por el equipo rojo jose carlos herrer y por el equipo azul el toro sube al mar concentrado listos 3 2 1 quiere mantener el envión anímico el equipo azul ayer la victoria para el equipo que fue alexa store la tienda de exatron el equipo azul que canjeó los 10.000 puntos en examinero hoy pasamos la página pero ayer fue un día emotivo histórico para varios atletas leyendas de la competencia que no la conocían porque la quinta temporada por ejemplo tenis nobo a la pantela de amarilla parra y el vaquero que tuvo la rentería no pudieron ganar en ocho meses el exatron son momentos importantes para estas leyendas un aprendizaje constante josé carlos herrera tiene la ventaja en este momento aquí en el toro chu y armada levantan la compuerta y llegan al área de la puntería a limpiar la mesa lo primero que hay que hacer la noche de hoy derriba josé carlos divertido siempre es clave imposible casi no derribar una botella están todas pegadas y hay que comenzar a derribar el problema se presenta cuando se separan josé carlos buscando en el borde derecho vaya josé carlos allí se complica la situación cuando quedan menos botellas porque los esféricos comienzan a pasar entre botella y botella botella y botella vaya chui le quedan cuatro a jay c le quedan tres le quedan cinco a chui le quedan dos a josé carlos ha venido con todo el equipo rojo derriba chui se va acomodando ahora le quedan tres le quedan dos eso se traduce en que están iguales lanza el toro derriba chui ahora tiene la ventaja y lo puede liquidar dos esféricos en el canasto derriba josé carlos vaya chui derriba josé carlos coloca la primera chui se tiene que apurar josé carlos quiere liquidarlo josé carlos falla chui por la victoria por la primera del equipo azul allí está el toro chui almada colocando el primer punto para el equipo azul nos a uno la pizarra y el tiempo del toro dos veintiocho cero cero dos veintiocho cero cero dos veintiocho cero cero